Hola, muy buenas noches. Bienvenido a Mira Quién Habla, soy Cecilia Valenzuela. Vamos ahora a darle la bienvenida a un experto en temas de derecho municipal, porque no sabemos si entran regidores accesitarios o no, hay elecciones inmediatamente, apenas el Jurado Nacional de Elecciones dé el visto bueno o entregue oficialmente las cifras finales. Vamos a darle la bienvenida entonces al doctor Julio César Castillo. Julio César, gracias por estar aquí. Gracias señora, buenas noches. Bienvenido, gracias por estar nuevamente con nosotros. ¿Qué va a pasar? Porque claro, ahora ya sabemos que se van 21, pero fundamentalmente se van los regidores que sostenían a la alcaldesa Villarán. Ella tiene oportunidades, claro está, para crear alianzas, el PP se ha sido muy afable con ella, pero en términos, a ver, prácticos, estos regidores, ¿se quedan hasta que se designen o se elijan a los nuevos o entran sus accesitarios? ¿Qué va a pasar? En primer lugar, a mí me parece el resultado bastante interesante. Es una pincelada que se ha dado al estilo de acuarela. La señora Susana Villarán en las últimas semanas dijo que quería terminar su mandato y que pidió disculpas por la obra no hecha. El electorado limeño, a quien se menospreció, en que no sabía votar y no podía cruzar su voto, recogió ese mensaje. Pero también se le atribuía algo de la ineficiencia en la gestión municipal. El electorado ha captado esto y ¿quiénes son los ineficientes? Son los regidores porque no han fiscalizado eficientemente al Ejecutivo, a los funcionarios, para que se haga obra. En consecuencia, ha castigado a los regidores de Fuerza Social. Es una alcaldesa que se queda, que ha castigado a sus regidores. Ha premiado a los regidores del Partido Popular Cristiano por el gesto de Lourdes Flores. Y dentro de ese bloque del Partido Popular Cristiano está el hijo de Luis Castañeda y el señor Danós. Los ha ubicado a ellos, porque se está diciendo, no, que han votado en bloque, no. Los ha ubicado a ellos y ha votado en contra de ellos, o sea, votado por la revocatoria de ellos, porque ya se había conocido y se había hecho público que la cabeza, no visible, pero la cabeza de la revocatoria era Luis Castañeda. O sea, los ha castigado. A Luis Castañeda y a Danós, Danós porque era además el esposo, es el esposo de Patricia Juárez. No solo eso, él fue secretario general de la Municipal, del Consejo Metropolitano. El hombre que trabajó con Castañeda a los ocho años, o sea, que conoce el manejo metropolitano entre estos ocho años de gestión. Claro, pero el castigo a los de Solidaridad Nacional no es por no haber fiscalizado, que es el caso de los de Fuerza Social, la confluencia con Tierra y Libertad y Patria Roja. Es porque Castañeda no dio la cara. Exacto. Porque Castañeda no fue claro ni fue transparente con la ciudadanía. Nos queda, si Castañeda hubiera dicho que no tiene nada de malo, hubiera dicho, yo soy el promotor de la revocatoria. Oh, estoy de acuerdo con la revocatoria, quiero estar ahí. Entonces, el votante lo hubiera entendido, pero él se escudó en rostros que simplemente no tenían capacidad de decisión y a eso se explica la ausencia de ellos en el debate, porque Castañeda escogió quiénes iban a ir, entonces los que se sintieron postergados no quisieron ir y ahí han venido los enfrentamientos y después se termina sabiendo quién es el gran operador. Ahora, usted me preguntaba algo que me parece también interesante. ¿Qué viene después? Antes de pasar a eso, porque me gusta mucho, me interesó mucho su análisis, ¿cuánto ha intervenido la ideología? Cuando se ha sancionado a los regidores de Fuerza Social, también ha tenido, usted cree, el electorado, en cuenta que forma parte, en el caso de Tierra, Libertad y Patria Roja, de los que obstaculizan el desarrollo, el crecimiento en el interior de nuestro país y también ha habido ahí una sanción. Han pagado pato los de Fuerza Social porque había ahí una confluencia, entonces los han castigado a todos, pero ¿ha influido la ideología? Para un electorado que puede haber sufrido las consecuencias de ellos, sí. ¿Para el que ha cruzado el voto? Efectivamente, porque lamentablemente la gente de Tierra y Libertad, y se lo dio por experiencia propia, la señora Maritza Glave, era una persona que obstaculizaba mucho en la Comisión de Desarrollo Urbano, cambio de sonificación, índices de usos, porque ella fue regidora en la anterior gestión. Y en consecuencia, si había algún expediente firmado, por ejemplo, por Julio César Castiglioni, no pasaba. Entonces, se lo dio por experiencia. Y no es que me esté quejando en el ejercicio de la protección, sino como decía una colega suya, sino que un regidor no puede entrar a gobernar la ciudad con odios, con rencores, con resentimientos. Un regidor, cuando es autoridad, tiene que abrirle la puerta a todos los ciudadanos, porque de una posición distinta pasa a una posición de administrar, como regidor, parte de lo que es la comuna. Ellos tienen un dogmatismo muy complicado, porque Marco Ceballos, el otro regidor de Tierra y Libertad, también ya en la comisión que integraba, estuvo bloqueando varias obras, autorizaciones que ya se habían dado. Ellos son dogmáticos, son antimineros, están en contra de la inversión. Entonces, tienen allí un problema. Un problema a la hora de tomar las decisiones, están... Y permítame, después de haber abordado este tema, un poco que dije, no debo tocarlo a título personal. No hay la campaña, pero eso ya pasó. Sí, no, permítame decirle, en el caso mío, yo en el año 2010 intervino como abogado de Lourdes Flores defendiendo las actas de Lourdes Flores ante el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, razón por la cual cuando llegaba algún expediente donde patrocinaba como abogado, una vez le pedí hasta en tres oportunidades cita a la señora, a la señorita Clave, fui a la municipalidad y pedí cita para que me recibieran en la comisión. Nunca me recibieron. Y sencillamente porque era el señor Julio César Castiglioni, a quien no pasa nada. Y abogado de Lourdes Flores. Porque en el 2010 ejercí la profesión y en consecuencia por haber sido abogado no pasaba nada. Por supuesto que no solo perdí el cliente, sino perdí el caso. Porque era quien va a buscar un abogado que no pasa nada en Lima. Entonces, si eso lo hacen con alguien que es ubicable, que más o menos lo conoce, imagínese con el modesto ciudadano. Claro, con el modesto ciudadano, con el ciudadano que no tiene... ¿Dónde hay que quejarse? Que el ciudadano que nadie lo escucha. Obviamente actúan con mayor resentimiento. Y eso está mal. Pero prácticamente te preguntan, ¿tú eres de derecha o de izquierda? Si no eres de izquierda, porque de repente ni siquiera sabes de qué eres. Pero si no eres de izquierda, vas frito. Así es. Entonces, uno no puede ir a un cargo público. Que el rol del regidor y el rol de la alcaldesa es el buen ciudadano, el buen vecino. Me postulo para administrar tu ciudad y dame tu confianza. Soy el buen vecino y quiero representarte, quiero trabajar por ti. Pero si llego a ocupar el sillón municipal o el cargo de regidor para hacer otras cosas y utilizar el cargo en beneficio personal o ideológico, evidentemente estamos trastocando la representación vecinal que es tan hermosa. Claro, precisamente. Ahora, lo más grato de todo esto, yo no sé cómo lo apreciarán desde otros analistas, por supuesto, usted mismo, pero lo más interesante, lo más reconfortante es la ciudadanía fortalecida, creciendo, ejerciendo su voto, cruzando su voto y, sobre todo, expresando en las urnas decisiones, sanciones, estímulos, oportunidades, ¿no es cierto?, a mí me ha parecido algo realmente reconfortante. Yo creo que nadie ha ganado, creo que muchos han perdido, pero sobre todo ha ganado la ciudadanía, la conciencia ciudadana, eso es lo que ha ganado. Yo estoy de acuerdo con usted, el día de la consulta me preguntaron quién ha ganado, yo le dije la democracia en nuestro país, porque era una de las pocas personas que le salía al frente en ese momento, penosamente, yo ya se lo he escuchado al Premier, que decía que ir a la revocatoria era un gasto, incluyendo la doctora López Flores, y yo decía, no es un gasto, es una inversión, porque en democracia se tiene que invertir. Si el día de mañana, con la tranquilidad y la serenidad, vemos que la revocatoria no sirve, lo sacaremos de la Constitución, pero hemos invertido para ver si los mecanismos de control y participación ciudadana funcionan en nuestro país. Para mí han funcionado, porque la ciudadanía se ha expresado cruzando el voto. No había logo de los partidos políticos, había nombres, y había que buscar los nombres, y en consecuencia no había forma de inducir el voto si es que se quería inducir. La propaganda fue 40 veces sí, 40 veces no, cerrada fue la propaganda. En consecuencia, la participación ciudadana para mí ha sido muy importante. Es verdad que Lima en estos ocho procesos, y que se ha llevado el noveno proceso, no tuvo la oportunidad de ejercer esta posibilidad en la revocatoria, pero creo que ha sido muy saludable, que nos permitirá mirar a la revocatoria con otros ojos el día de mañana, con serenidad, con tranquilidad, para fortalecer este mecanismo de control ciudadano. Mejorarlo. Mejorarlo, evidentemente, la ley tiene muchas imperfecciones y muchos vacíos, pero yo creo en la institución. Conversaba con un constitucionalista hace unos días y decía, hay que sacarlo de la Constitución, pero créanme, no escuché un solo argumento sólido que me diga por qué hay que sacarlo. No que las 400 mil firmas, perdón, ese es el procedimiento, sino la institución de la revocatoria. ¿Por qué es daño a nuestro sistema democrático o como institución? No escuché. Nadie me dijo que está violando derechos constitucionales, derechos fundamentales, atenta contra la democracia. Esa es la institución. Sobre el procedimiento hay que regularlo en la ley y hay que mejorarla, que es cosa distinta. Pero sobre la institución de la revocatoria no he escuchado en este momento un argumento sólido que diga por qué no sirve. Los políticos pueden no quererla porque, claro, ellos en algún momento van a ser susceptibles de ser revocados o ratificados. Pero entre los analistas lo que hay es, en mi apreciación por lo menos, una subestimación siempre del ciudadano. Esto no es Suiza, he escuchado decir, he leído a algunos analistas, nuestra democracia es débil, estamos en pañales. ¿Estamos en pañales? No. Es verdad que en Suiza se vota hasta para cambiar un semáforo. Nosotros lo citamos en el libro, que se lo vamos a hacer llegar, se nos ha olvidado en el escritorio el día de hoy. Pero esto nace de Atenas, de Grecia. Entonces, si estamos renegando de la democracia directa, estamos renegando de los orígenes de la civilización, de los orígenes de la democracia, porque la democracia nace con la democracia participativa y después viene la representativa. Quien da origen a la democracia representativa es la democracia participativa. En consecuencia, una sociedad que desconoce su pasado, es una sociedad sin futuro. Creo que la conjunción de la democracia representativa con la democracia participativa es muy importante. Si vamos al tema de que saquemos de la Constitución a la revocatoria, fíjese lo grave. Tendríamos que modificar todas las leyes. Hoy en día tenemos el presupuesto participativo en los gobiernos regionales y en los gobiernos locales, donde hay elecciones para los agentes participantes. El plan de desarrollo concertado. Los agentes participantes aprueban el plan de desarrollo concertado. El delegado vecinal. Las juntas vecinales. Es decir, todas estas formas de participación ciudadana que en estos años se han ido incorporando en las diferentes normas, tendrían también que ser excluidos para sacar al ciudadano. Porque no solamente sacarlo de la Constitución en el tema de la revocatoria, sino lo que no se quiere es la participación ciudadana. Y eso sería gravísimo. Por lo cual, nuestros representantes querían darnos a entender que el que los elegimos por un cierto tiempo es un cheque en blanco y pueden hacer lo que quieran hasta que dure su mandato. Y eso no es muy cierto. El mandato es de cuatro años, correcto. Un ejemplo muy simple que yo estoy utilizando. Yo le doy un poder a una persona para que me administre mi casa por cuatro años. Pero si veo que el segundo año no está administrando bien, ¿le puedo revocar ese poder? Sí. Esos son los orígenes de la revocatoria. Pero que no es lo mismo que las razones de la vacancia. No, no, no. Uno también ha leído mucho en estos días, en estos días previos a la revocatoria, los que defienden a Susana Villarán, la defendían y todavía defienden seguramente la composición de su congreso, de su consejo, perdón, decían, no es corrupta, ella es honesta. Pero el problema, las razones de la revocación no es la corrupción, no es penal, no son penales. Para eso está la vacancia. La otra figura es, no lo hace bien, no lo hace bien y me perjudica y me cuesta, me cuesta muchísimo dinero la ineficiencia. La ineficiencia es un gran costo. Cierto. La revocatoria tiene como característica, que hay que mejorarla mucho en ese sentido, de que es un juicio de valor sobre la gestión que viene haciendo esa autoridad. Que quizás hay que aumentarle algunas cosas como el cumplimiento del plan de gobierno. Se miente mucho en nuestro país, o sea, yo presento cualquier plan de gobierno, llego al exilio municipal y me olvido de ello. Y hago lo que se me ocurre. Y eso está mal, porque no somos serios en nuestra propuesta. A mí se está burlándose del elector. Exacto. Entonces, para evitar eso, yo no lo puedo vacar a una persona por incumplimiento de su plan de gobierno, lo puedo vacar por condena, por delito doloso, lo puedo vacar por inasistencia injustificada a las sesiones de consejo, etc. Entonces, la revocatoria es un juicio de valor sobre la gestión. La vacancia, son 10 causales de vacancia establecidas en la ley, donde solamente interviene un ciudadano, un peticionante, vota al consejo municipal, va en apelación al jurado nacional de elecciones, este resuelve y punto. No participa la ciudadanía. Lo importante de la revocatoria es que se incorpore en la Constitución de 1993 a través de Henry Pease, a través de la izquierda. Henry Pease es el autor de la ley de 26.300 en 1994. Es para buscar la participación ciudadana. Y, en consecuencia, esa participación ciudadana, que es un logro en la Constitución, fácilmente no se nos puede arrebatar porque a alguien no le gusta. O no le conviene. O no le conviene. El premier decía el día de hoy, es un gasto que yo hubiera gastado en otras cosas. Gravísimo. Pero, ¿por qué no gastan los presupuestos? Que en seguridad, por ejemplo, necesitamos que se ejecuta el presupuesto, y no lo ejecutan. Yo no entiendo por qué la gente, sobre todo las autoridades, pueden hablar con tanta ligereza, con tanta falta de respeto. Falta de respeto al electorado, en primer lugar. En segundo lugar, en algún momento manifestó que había votado por la señora Susana Vieira. En consecuencia, su opinión no es válida en este momento. En tercer lugar, él no ha sido... Pero él tiene derecho a votar por quien quiere. Sí, estamos de acuerdo. Pero decir el día de hoy que es un gasto... ¿Sabrá cruzar el voto? Además, el dinero invertido es el dinero de todos los peruanos, no es el premier. Claro. Entonces, él no puede darse el lujo de decir que invertir en nuestra democracia es un gasto. Claro, 48 y medio, 48.5, 51 y medio, 51 y algo, es una lima partida. Sí. Pero tampoco se puede subestimar. Evidentemente. Se ha subestimado, se ha denostado, se han referido a las personas que han votado por el sí, de una manera realmente impensable. Periodistas, políticos, se han referido a las personas que han votado por el sí, al margen de por quién puede haber votado usted o yo, al margen de si le gusta o no le gusta la revocación, la figura y la herramienta constitucional, la forma como se han referido a los que iban por el sí, me parece algo delirante. Y cómo además ha sido aplaudido por la prensa. La prensa ha sido el aval de esa falta de respeto, de ese menosprecio a la mitad de Lima. Yo fui uno de los primeros que pedí que se bajara el volumen a los insultos y a los agravios. Lo pedí en un medio de prensa del Estado, que el Jurado Nacional de Elecciones intervenga para que se deje de lado todos estos agravios y por lo menos se escuchen fundamentos sobre el porqué de la revocatoria y acerca hasta dónde vamos. Se firmó el pacto ético que inicialmente no se quiso firmar, pero se siguió con lo mismo. Y eso es penoso porque realmente una consulta popular no nos puede llevar a una lucha franticida. La democracia no es eso. La democracia es una alternancia. Y en la alternancia precisamente es la posibilidad de la oxigenación de los cuadros políticos. Si no hay alternancia hay un entistamiento permanente. Yo creo que se ha dado un paso muy importante con este proceso de revocatoria. Nosotros hemos terminado, el día de ayer, pero por cuestiones de tiempo, hemos tenido trabajo acumulado en el ejercicio de la profesión, nuestros aportes al Congreso de la República. He visto cuatro proyectos de ley que solamente piden la modificación de los artículos 13, 23, 24 y 30 y nada más. Nosotros estamos pidiendo la modificación desde el artículo 4 de la Ley de Control y Participación Ciudadana porque el afectado, por ejemplo, el regidor, no se le permite que pueda acreditar su personero. En el caso de Lima no. En el caso de Lima a la señora Susana Villarán y a todos los regidores sí les permitieron acreditar su personero porque el señor de Renier, un poco vinculado a la señora Susana Villarán, fue el causante del cuarto lote. Pero a nivel de provincias es deprimente lo que dice. Dice que los afectados no tienen derecho a presentar su personero porque la ley no lo prevé. Es decir, los van a enjuiciar, los van a juzgar a esos regidores y no pueden defenderse. Pésimo. Porque la Constitución garantiza el derecho de defensa. Para todos. Entonces, siendo... Hasta para el peor criminal, hasta para Vimal Guzmán. Siendo equitativos en el juego, sin ir en ningún lado, queremos que las cosas se pongan en la misma balanza. Que se dé derecho de defensa a todos, que todos puedan participar. Fortalecer la ley de control y participación ciudadana. Que los 400 mil votos que la izquierda lo cruzó, no sean las 400, que sea el 25% a nivel nacional. Subir esa valla, hacerla de alguna manera, protegerla para que no sea utilizada. Para que no sea utilizada. Eso está muy bien. Y de repente, no a los dos años, sino a los tres, habrá que discutir, tendrán que discutir los expertos. Nosotros estamos planteando que sea el tercero. Pero fíjese lo penoso. ¿Y por qué nosotros decimos el tercero? El primer año, ningún alcalde a nivel nacional, ningún nuevo alcalde puede hacer obra. Porque el presupuesto que encuentra lo aprobó la gestión saliente. O sea, el 2 de enero asume, tiene que tener un presupuesto. El que se fue, lo aprobó. Igual que el presidente de la República, el 28 de julio asume, tiene un presupuesto aprobado por el Parlamento que se fue. Entonces, el primer año no puede hacer grandes cosas con su ideal, con su propuesta, porque el presupuesto ha sido aprobado por la gestión saliente. El segundo año sí tiene su propio presupuesto aprobado con su grupo de trabajo. Entonces, el segundo año no puede gestar obras y mostrarlas y encamina el tercer año. Por eso nosotros creemos que debe ser el tercer año. Donde se empieza a vender el kit, dos meses de venta del kit, entrega del kit, y tenemos los plazos muy cerrados. Y tampoco se dé esta especie de falso procedimiento que si en la depuración de firmas no tuviste la posibilidad, o te depuraron las firmas, no tuviste la posibilidad de completarlas, te dan 30 días para que las completes. En otras legislaciones, uno presenta su solicitud, en la última fecha, con todas las firmas, sin la verificación, no cumpliste con el requisito, se archiva la solicitud. Como un procedimiento administrativo. Usted va a la municipalidad, tiene 30 días para presentar todo. Eso eleva precisamente la valla y eso hace la institución más sólida, más sólida. Nosotros vamos a pelear seriamente con las armas democráticas para que la institución se fortalezca. Con la bendición de Dios, hasta el día de hoy no hemos escuchado argumentos sólidos más que argumentos políticos. Sí, hay muchos argumentos políticos. Entonces, si son argumentos políticos, que discutan los políticos. Nosotros vamos a ir con nuestros argumentos jurídicos, que nos permitirá tener una claridad en la exposición que pudiéramos hacer en su momento. Ahora, volviendo a Lima, y a la realidad, a lo que ha ocurrido, a lo que la ciudadanía ha decidido. Se van 21. ¿Cómo se van? ¿Se van apenas el jurado oficialmente lo comunique? ¿Entran accesitarios hasta que votemos por los nuevos regidores? ¿O se quedan de estos 21 hasta que se elijan a los nuevos regidores? No. En otras legislaciones se elige simultáneamente. El mismo día que se está revocando, se está eligiendo al reemplazante. Para mí es bien peligroso, más o menos. Como la experiencia, ahora imagínense, estamos revocando a uno y estamos eligiendo a otro. Eso sí sería una batalla campana. ¿Qué es lo que va a suceder? El Jurado Nacional de Elecciones ha sacado una directiva de todos los jurados especiales. Va a remitir toda la documentación y los resultados al Jurado de Lima Centro. El Jurado de Lima Centro va a copiar la información y va a proclamar los resultados. Consentir esa resolución, porque puede ser pasible de apelación, el Jurado de Lima Centro entrega las credenciales. Si es pasible de apelación, va al Jurado Nacional de Elecciones. Y después regresará para que el Jurado de Lima Centro entregue las credenciales a los accesitarios. Los accesitarios, los primeros que entran son los de Fuerza Social. ¿Por qué? Porque Fuerza Social ganó las elecciones. Claro, es el partido con mayor grupo de concejales. Tampoco no es muy cierto que digan que Lima está devastada, escuchaba una persona, porque la señora se quedó sin concejales. Perdón, los concejales que van a asumir son sus accesitarios. Ahora, si son buenos o malos, es responsabilidad de quien los pusieron. Ella los eligió. Fueron en su lista. Fueron buenos cuando los pusieron en la lista y ahora son malas personas cuando van a asumir. No, eso es una incongruencia total. Entonces, van a asumir los 18 regidores de Fuerza Social y los faltantes, porque el ganador siempre entra con 21, van a ser jalados del Partido Popular Cristiano. Tres son jalados del Partido Popular Cristiano para completar la Fuerza Social y el Partido Popular Cristiano, o de la lista de Lourdes Flores, porque no todos son del Partido Popular Cristiano, reemplazarán al señor Danós y al señor Castañeda. Entonces, el Consejo Metropolitano va a funcionar así los próximos seis meses, porque el Poder Ejecutivo convoca elecciones complementarias. No es el Jurado Nacional de Elecciones. La ley dice que es el Poder Ejecutivo. Ahora bien, se decía que no va a poder concertar, lo cual no es cierto. Asumamos que todos los que van a ungir en el cargo como regidores de Fuerza Social no quisieran trabajar con la señora Susana. Asumamos esa posición. ¿Quiénes quedan? Los actuales regidores del Consejo Metropolitano. Los regidores con quienes ha venido trabajando dos años la señora Susana Villarán. Que pueden haber tenido discusiones internas, que puede haber habido discrepancias, pero no ha habido luchas franticidas, no ha habido enfrentamientos, no ha habido incendio de local o municipal. Además, la han apoyado en la defensa de la revocación. Exacto. Entonces, quedan todos ellos. El primer consenso que tienen que hacer son con ellos. Y después de su propia lista, los que suban se sumarán a ese esfuerzo. Con lo cual, no es que Lima ha quedado devastada, no es que el Consejo Metropolitano va a quedar acéfalo, muy por el contrario, lo que ha habido es una alternancia, una renovación y una gran lección para la señora Susana Villarán de abrir las puertas y trabajar para todos los liminos. Un cambio. La ciudad ha dicho, quiero cambiarlos. Ellos no están bien, los quiero cambiar. Tengo derecho como elector a cambiar. Es decir, si yo elijo mal, no tengo por qué enfrentar la sentencia para siempre, o para siempre en tanto dura el periodo. Yo lo veo también en el Congreso. La renovación por tercios o por mitades es fundamental. La ciudadanía debe impulsar a través de sus partidos, a través de sus representantes, a través de la sociedad civil, que se debata la ley de renovación en el Parlamento. Muchas veces uno votó mal, se equivocó, se dejó enamorar por la publicidad y luego tenemos que pagarle un salario, cinco años, a un mal congresista, a un congresista que abusa del poder o que utiliza el espacio. No tenemos por qué. Tenemos que tener la posibilidad de cambiarlos. Y eso estamos haciendo, eso hemos hecho en Lima. Esa es la enseñanza. Recogiendo lo dicho por usted, estoy plenamente de acuerdo. Nos equivocamos en la elección. Tenemos dos posibilidades de cambiar a esa autoridad. En la revocatoria, en el tema municipal o en la siguiente elección. En el tema congresal, la renovación por los tercios y en la siguiente elección. Pero cinco años para un congresista es demasiado, ¿correcto? Para el país es demasiado. Es demasiado. En el tema municipal, nosotros también estamos yendo a una reforma constitucional. Que es verdad que ese Parlamento reácido a hacer un esfuerzo de interpretar la Constitución. Bueno, elevar el periodo de los alcaldes y regidores a cinco años. No reelección indefinida. La Constitución plasma sorprendentemente la reelección indefinida. En el caso de los alcaldes. En el caso de los alcaldes y los regidores. No reelección indefinida. Reelección dejando un periodo, o sea, después de los pasados cinco años. Y la revocación al tercer año. Con lo cual también la alternancia es importante. O sea, dar la posibilidad que nuevos rostros. Y cuando digo nuevos rostros, no necesariamente me refiero a jóvenes. O a nuevos partidos. Puedan incursionar en la vida política. ¿Por qué no son atractivos los partidos? Por eso. Un partido puede mantenerse en la municipalidad. Puede mantenerse en el gobierno. Pero lo que tiene es que renovar actores. Exactamente. Porque lo que hay que concretar y consolidar son los partidos políticos. Las instituciones. Las instituciones, la participación. El problema del caudillo es que está cobrando, pasando una factura altísima en toda América Latina. Ese es un gran problema. Mientras los propios congresistas no sean conscientes de que le hace daño una ley de partidos políticos así concebida. Cuando se establece que hay elecciones primarias, elecciones primarias abiertas, me parece muy bien, elecciones primarias cerradas, o cuando se dice a través de congresos o plenarios. Si mil personas terminan eligiendo, o seiscientas personas terminan eligiendo a sus representantes. Esa es la mayor forma de digitación. Tiene que ser un militante un voto. Y en consecuencia la renovación en los partidos políticos será muy importante. Y porque nosotros elegimos a quienes ellos nos postulan. Y se supone que nos presentan a lo mejor de sus cuadros. Entonces, exigir también que los partidos políticos den el gran salto. De una renovación interna permanente, de un militante un voto, y entonces se convertirán en instituciones atractivas, en partidos democráticos. Que permitan a las personas que están afuera ver atractiva la posibilidad de incursionar en la política. Y no simplemente por intereses mezquinos o personales. O inversiones personales. Sí, que es lo más penoso. Que es lo más penoso y que es lo que hemos venido viviendo tantísimos años. ¿No es cierto? Sí. Ahora, el tema de las elecciones. De acá a seis meses vamos a tener elecciones. De acá a seis meses. A seis meses, correcto. O sea, el día que se... Noviembre, octubre, noviembre, cuando se conozcan los resultados. Es interesante para mí, le voy a decir por qué. Porque la agrupación política que gane las elecciones, el número uno de esa agrupación política, que tiene que ser una persona capaz, un tigre, va a ser el teniente alcalde de Lima. Porque se elige al reemplazo. O sea, se está eligiendo al reemplazo del señor Segarra. Y si esa persona es con mucho conocimiento, capaz de hacer las cosas, puede ayudar mucho a la gestión municipal. Pero además podría darse otras posibilidades más que en su momento se verán. Entonces... Además también podría labrar, ¿no es cierto?, una campaña para el 2014. No lo quise decir, usted lo ha dicho. Pero yo no entiendo por qué somos vergonzantes cuando hablamos de política. Sí, sí, sí. ¿No es cierto? La política es competencia, es participación permanente. Permanente. Es mentira que gana un partido y los demás se van a dormir hasta las siguientes elecciones. No, los demás siguen trabajando. Y en países donde la política es transparente y abierta, como debería ser en el nuestro, los políticos se critican y debaten permanentemente. Aquí se ha creado una suerte de aurola alrededor de la gestión, de algunas gestiones. No se puede tocar, hay que dejarlo gobernar. ¿No es cierto? Era parte del argumento de los que defendían el no. Y por eso insultaban como impresentables y como turbios y como corruptos a los que estaban por el sí. Pero es una hipocresía enorme. La política debe ser algo transparente y claro. Y los políticos deben estar allí con la cara al viento diciendo yo tengo estas intenciones y quiero que voten por mí porque esto es lo que yo propongo. Sí, usted sí lo ha graficado con mayor claridad lo que no quise decirlo y eso sí lo admito. El que gane la elección para teniente alcalde, manteniendo la lealtad a la gestión, sin socavar la gestión de la señora Susana Villarán, es el potable candidato al 2014 para la alcaldía de Lima. En consecuencia, los partidos políticos tienen que ser muy serios en ver qué cuadros están enviando, a quién están mandando. Porque ese uno que va a ser un regidor, pero no va a ser un regidor más. Va a ser el teniente alcalde y probablemente el próximo candidato a la alcaldía de Lima, que siempre es importante tener una alcaldía de Lima, de la ciudad más importante de Lima. Claro que sí. Vamos a ver ahora los partidos comportándose de manera vecinal también. ¿No es cierto? Eso es muy interesante. Es muy interesante y hay algo que en este momento se me trae a la memoria. En estas elecciones complementarias se tienen que cumplir las cuotas. La cuota de género en el 20% y en el 30% la cuota de género y en el 20% la cuota joven. Es decir, de los 22 regidores que van a postular los partidos políticos, dentro de esos 22, tiene que haber un 30% en cuota de género y un 20% en la cuota joven. Entonces, la alternancia se va a dar. No es que simplemente van a poner a quienes quieren, sino que necesariamente van a tener que cumplir con las cuotas. Eso va a ser muy interesante. Sí, muy interesante. Muy enriquecedor. Hay a quienes les da flojera. Pero está bien, pues, cada uno con lo que puede. Sí, a mí no me molesta. Pero a los que tenemos un compromiso y una conciencia cívica, nos parece muy interesante esta forma, cómo vamos madurando de manera ciudadana y vamos creciendo también de manera ciudadana. Es que la democracia bien ejercida siempre va a legitimar a los gobernantes. En Venezuela, el finado Chávez, cuando triunfa, su opositor sale a reconocer su triunfo inmediatamente de Chávez. ¿Y por qué? Por el voto electrónico. ¿Qué se le atribuía a Chávez? Haber hecho propaganda días anteriores, con la plata del Estado. El Estado, los medios, solo para él. Exacto. Pero la votación... Fue la votación. O sea, la votación era... En el momento del sufragio, ahí no pudo haber trafa. O sea, en momentos previos, antes sí. O sea, eso es otro tipo de fraude. Es un fraude mediático. Claro. Pero el fraude en el proceso no hubo, en el momento de la votación. Entonces, si queremos hacer un esfuerzo en algún momento en el país, muy bien, pues si a alguien le asojera ir a votar, hagamos el esfuerzo de invertir en el voto electrónico y de la tranquilidad de los hogares o las personas recreándose o descansando en sus oficinas, podrán hacer su voto y de esta manera fortalecer nuestra democracia, que es lo más importante. Y hacernos más ciudadanos. Claro que sí. Muchísimas gracias, doctor Gassiloni. Extraordinaria conversación. Gracias. Gracias a usted. Vamos a la pausa. Vamos a regresar.